¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes Son águilas, lunas, guerreras Tirando barreras sin parar Alguien dijo la mujer es frágil ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero Bella Santa se abre hoy Y aquí ha abierto ya al público Una boutique showroom Donde va dirigida por la gerente Que es Lady Que es una gran profesional Y que le encanta la moda Pero no solamente a ella Toda su familia lo lleva en la sangre Esto es algo que es nato en ti Gracias, gracias Elena Sí, la verdad que Muchísimas gracias por venir Estoy súper contenta Porque ahora estoy haciendo este sueño realidad De abrir mi propia boutique De Bellas Santas Cuando he estado con ella pues tres años Ha sido bastante de esfuerzo Y la verdad que sí Estoy súper contenta De hacer este sueño realidad Y de disfrutarlo con mi gente Con mi hijo Con mi modelo Con mi gente Fotógrafo Amigos Y toda la gente Que me ha estado apoyando De verdad En este maravilloso proyecto Sí, sí Tienen muy buenos amigos Y bueno Hoy vamos a hablar un poquito Del concepto ¿No? ¿Qué vamos a encontrar Las personas que vengan? Porque vas un poquito Por privado Una atención Diríamos Personalizada Para cada persona Porque cada persona Somos diferentes Necesitamos Vestir Y de una manera Que nos asesore Y yo creo que estamos En muy buenas manos Cuéntame un poquito El concepto De Bellas Santas Sí El concepto es esto Que yo he querido Buscar algo diferente ¿No? Siempre pues tenemos La típica boutique La tienda Donde vamos Y no nos atienden Como uno quisiera ¿No? Entonces dije Voy a hacer algo Muy particular Muy personal Y bueno Sí Esta boutique De Bellas Santas Pues trata De que vamos a Darle la atención A la clienta ¿No? A nuestra clienta Y darle su momento Su asesoramiento Porque también Asesoro Tuve mi tiempo De estudio También como modelo En Colombia Y también aprendí Mucho de moda Y bueno Quiero dar esto A todas nuestras mujeres Y amigas De asesorarlas En el momento Donde pues Tienen una fiesta Un cumpleaños O un salir Una tarde Y bueno Hacer un bonito outfit Con varias prendas Que tenemos Porque no solamente Tenemos una diseñadora Tenemos cuatro diseñadoras Entonces Vamos a darle Un cambio diferente También a esto De la parte De la moda Que es asesoramiento Personal Y atención La verdad Estamos en Marbella Que yo creo Que donde más galas Hay y más evento Bonito En que nos relacionamos ¿No? En lo que es la parte Social ¿No? Y no nos gusta Repetir con otra persona Que vaya al mismo evento Lleva la misma ropa ¿No? Como que queda un poquito más Poniéndote en su mano No va a pasar No, no Créeme que no También por eso También he hecho Este proyecto Para traer Prendas también Internacionales ¿No? Y que son diferentes También Y también Que son prendas Exclusivas Y únicas Y que también pues No las van a encontrar En todos los sitios Ni en todas las tiendas Ni en todos los restaurantes Y donde vayan Espero que De verdad Que les guste mucho Y que bueno Que vengan Y conozcan Y prueben ¿Para qué tipo de mujer Te gusta vestir? ¿Para qué tipo de mujer Es tu ropa O las firmas Que llevas contigo? Bueno Está basado En todo tipo de mujer Desde la más joven De 20 25 Hasta una mujer Ya más madura De 40 50 años Tenemos mucha variedad Y seguro Que les va a gustar Tengo muchas Amigas y clientas Que la verdad Están muy contentas Y yo pues Feliz Feliz De darles Ese conocimiento Y que conozcan De estas buenas diseñadoras Que son de Colombia Y parte también De España Que esta diseñadora Que se llama Isabel Gomila Es holandesa Y española Y para mí Ha sido Un gran honor Conocerla Y ser su amiga Y ver Y tener Sus diseños Aquí con nosotros Y la verdad Que ha gustado Muchísimo Sí Bueno ¿Cómo ha sido Encontrar este local? Que estamos En el centro De Marbella ¿Cómo ha sido Encontrar este local? Aquí en Ramón Bueno pues Fue algo No sé Caído del cielo Del señor Porque estaba buscando Algo diferente Y fue pasar Y buscar Y dije Voy a preguntar Y así fue Pregunté Me dieron la información Y con este Y con este me quedé Y la verdad La decoración Le dije Que quiero hablar Porque no sé Si hacéis también Para un evento La decoración Porque veo Esto es tan bonito Que a lo mejor Hay personas que dicen Bueno yo quiero Una fiesta en casa Si quiero decorarla ¿Hacéis decoración También para un evento? ¿Ponéis todo en marcha? Sí Bueno tengo mi equipo Tengo mi equipo De decoración Que es Mi amiga Vero Que es de Su nombre es RB Guión bajo Regalos y bodas Y con ella he estado Desde el principio Llevo ya casi dos años Donde ella es la que Hace estas maravillas Hace esto posible Y bueno Estoy sorprendida Porque me ha hecho Esta sorpresa Y este regalo De esta decoración Que bueno Muy contenta Y me alegra Que les guste Bueno cuéntanos Que llevas puesto Porque llevas algo precioso También la modelo Que es guapísima Y lo luce muy bien ¿Cómo te sientes Llevando ropa Aquí en esta firma? Pues sin duda Es un honor Poder llevar este tipo De prenda Porque me hace sentirme Súper segura de mí misma Y súper empoderada Y la verdad Que se puede poner Para cualquier tipo de ocasión Y combinarlo Con cualquier complemento Y yo creo que Cualquier mujer Que luzca esta prenda Se sentiría súper orgullosa De sí misma Que es lo importante Parece muy cómoda Parece una segunda piel ¿No? ¿Es así como te sientes? La verdad Sí, la verdad Que es muy cómoda Se ajusta muy bien A todo tipo de cuerpo Porque yo creo que además Estas prendas Son para todo tipo de mujeres ¿No? Para mostrar que No hay solo un prototipo Que todas las mujeres Tienen un cuerpo bonito Que ningún cuerpo es perfecto Y la verdad Que sienta Sienta muy bien Una típica de lucro Defíneme lo que llevas puesto Porque también la elegancia Vemos que por ejemplo Yo creo que una tendencia También llevar O siempre ¿No? Es como fondo de armario Un pantalón de campana ¿No? Sí, exacto Exacto A mí es que me encanta De joven siempre me gustan Los pantalones Bota campana De los años Ya que es más Una época De los años 60 80 ¿No? Y esta diseñadora Perdón Kelly Kelly es la directora De esta marca De Santísimas Y ha optado Por sacar Porque ella Tenía una parte Que era Ropa más íntima Y sacaba Vestidos O bodys Y ahora Ha sacado una línea Donde saca pantalones Donde realiza Chaquetas Y bueno Ha hecho Una gran variedad De estilo Y de moda ¿No? Y la verdad Que me ha enamorado Muchísimo Perfecto Veo que define muy bien ¿No? Cada traje a vosotras ¿Eh? A vuestro carácter Y bueno Vamos a también A destacar Que las personas Que quieran Por ejemplo Venir a la boutique Tener una cita personalizada ¿Cómo tienen que hacer ¿Qué pedisita? A través de la página ¿Cómo? Sí Para encontrarnos Y tener Nuestra Apertura Y asesorarlos Y atenderlos Estaremos De lunes a sábado Desde las 10 de la mañana A 21 horas Nos pueden llamar Nos pueden Comunicar Por medio de Instagram Del El Whatsapp Teléfono Y seguro que Estaremos encantados De atenderlas Sí Me ha encantado Porque hemos conocido Un señor Que es que Venga y se acerque Porque él va a ser Por ejemplo Que os queda un poquito largo Que os queda un poquito ancho Que hay algo Que os gustaría retocar O tunear Pues vamos a tener aquí El artista Que lo va a ser posible ¿No? Muy buenas Muy buenas Un placer ¿Te gusta el mundo de la moda Desde hace mucho tiempo? Me encanta Me encanta Desde pequeñito Desde pequeñito Y cada día me gusta más Y es un placer Formar parte de ese momento Con este amor puro Llevamos mucho tiempo conociéndole Hablando de temas de moda Mucho, mucho rato Y cuando llegamos a este punto Pues me siento Con ella misma Lo compartimos como ganadora ¿Sabes? Porque nos conocimos En un local De costura Donde yo estoy Y tal Como clienta Y de ahí surgió Una amistad Hasta el día de hoy Siempre estamos Estamos juntos Equipo Que buen equipo Bueno yo estuve aquí Hace unos días Tengo que decir Que me enamoró Unos kimonos Que tiene precioso Yo creo que os parece Si subimos Y mostramos a cámara Esos kimonos Que sabes que me encantaron Y muchas más cosas Vamos a verlo Gracias No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Mujeres de fuego Corazones gigantes Capaces de salir adelante Aún contra el dolor De dar la vida por amor Mujeres intensas Como estrellas fugaces Con sueños invencibles Que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar Y desde cada tempestad Respiran luz y libertad Construyen caminos Tienen mil palabras de consuelo Son nuestros pilares Sosteniendo el cielo Son madres, amigas, hermanas Contagian sus... Bueno, la verdad que en toda la inauguración Que se presenta Tiene que haber un catering Vamos a ver Lili ¿Quién da el catering En esta ocasión Para tu inauguración? Bueno, bueno A ver Esto es para mí Un gran honor Y estoy súper agradecida De tener a mi amiga Que ha sido la que ha hecho Este invento de decoración Y este gran detalle Presentando su empresa Que tiene una delicia De empresa de hamburguesas Amiga Sí, mi nombre es Verónica Encantada de saludarlos Es un honor para mí Poder estar aquí con vosotros Y compartir Pues todo nuestro cariño Y todo nuestro amor Con mi amiga Lady El cual, bueno La quiero muchísimo Y es un placer Nada Deciros Estamos en el Faro De Marbella En el Puerto Deportivo Encantados de que vengáis A visitarnos En Antonio Belón 26 Es más Burger Tenéis que probar Las 8 o 9 variedades Que tenemos Entre ellas La trufada La ibérica Sabores diferentes Que seguro Que creo que os van a encantar A mí me han encantado Bueno, pues la probaremos Que tienen una pinta buenísima The Big Boss No os olvidéis Si el gran jefe en Marbella Hemos venido a quedarnos Chicos Hemos venido a quedarnos Y esto ha sido su regalo Que de verdad Súper agradecida También hace decoraciones O sea, es una superwoman Emprendedora Guerrera Guerrera De guerrera a guerrera ¿No? Como dice su el logan Exactamente De guerrera a guerrera De fuego Corazones gigantes Capaces de salir adelante Aún contra el dolor De dar la vida Por amor Mujeres Intensas como estrellas fugaces Con sueños invencibles Que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar Y vence cada tempestad Respira luz y libertad No solamente a las mujeres Nos gusta estar al día con la moda Los chicos también Y cada vez más jóvenes Y los vemos que visten bien Que les gusta cuidarse Un ejemplo, ¿eh? Juan Sebastián, ¿no? ¿Tu nombre? Juan Arango Juan, ¿qué relación tienes con la moda? Aparte de tu madre Que es genial Y le encanta ¿No? Como tú le dices Yo soy el hijo de Lady La directora de Bellas Santas Mi relación con la moda Siempre ha sido desde muy chiquito Al tener una madre tan joven Tan bella Y tan apasionada a la moda El ver ella como disfrutaba Cada cosa que se ponía Yo desde chiquito Ver como Como lo lucía Entonces eso hizo que Desde mi Desde mi infancia Los gustos cambiaran Y me empezara A centrar mucho En el mundo de la moda Empecé a trabajar En una tienda de ropa De moda femenina Y ahí fue que No es como En toda la moda en general Es más que nada como La moda femenina Que de verdad Es una prenda Que a la mujer A la hora de ponérsela La mujer se siente identificada Se siente empoderada Se siente sexy Se siente segura Entonces Creo que la moda Es muchas cosas No solo moda Bueno me encanta De que tengas ya Un criterio propio Sobre la moda Que no todo el mundo Lo tiene Y tu eres joven Aunque por ejemplo Vas con un chanda Pero lo llevas con estilo Y eso es porque Tu tienes ese concepto De la moda Fíjate Que bien como El arma de la moda Si Si La verdad que Mi hijo Ha sido también Una gran inspiración Ha sido un gran apoyo También a este proyecto Y bueno Cogidos de la mano Siempre hemos Hemos estado ahí Dando esos esfuerzos Y bueno Hasta ahora Gracias a él Y a su apoyo Y a ese gran amor También de la moda Hemos podido lograr Este sueño Hecho realidad Así que muy contenta Y aparte El estilo Creo que todo es En la actitud La actitud Es Un gran porcentaje Para todo Lo que uno Quiere hacer Y para lo que uno Quiere llevar Entonces La actitud Imprescindible Me encanta como hablas Me ha encantado De ponerte el micro Que se haya sido poquito Pero yo creo que en un futuro Vamos a tener más ocasiones De hablar de moda Muchas gracias Enhorabuena Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Bueno familia Aquí estamos En la inauguración De la boutique De Bella Santa De mi amiga Lady Y nada Tú sabes Que esto es lo que se va a poner De moda en Marbella De aquí en adelante Así que tienes que venir Para acá Si eres chica Y te gusta la moda Bella Santa Bueno y aquí estamos con Manuela ¿Qué te parece La ropa de Bella Santa? Me encanta Es lo más top Es una marca 100% colombiana Una marca que tiene Digamos Un poquito de tiempo En el mercado Pero que se ha posicionado Ya full top Y bueno Hoy tengo Este body Es de Bella Santa ¿Y de quién es? De Santísima De Bella Santa ¿Tú tienes algo Que decirnos? ¿Qué? ¿Qué voy a decir? No sé Que es la hermosa Divina y Bella Con su prenda De Bella Santa Habla para ti Que se nos escapa El sonido Bueno que nada Muchísimas gracias Gracias por estar aquí De verdad Gracias a mi hermosa Mano también Que es la Que me ha puesto Más bella Aún todavía Con su maquillaje Y la verdad Que muy agradecida De verdad que sí Bueno Bueno Yo a partir de ahora Me voy a dedicar a esto Besos familia Bueno y ahora estamos En la cafetería De La Mariposa Uno de los mejores dulces De toda la localidad Así que tiene que probarlo también Vamos a la entrevista A la Freddy Que es una persona Que acabo de conocer Y es muy simpático Y es que los artistas Son así Desenfadados Simpáticos Introvertidos Y hace una música Muy bonita Que ahora por ahí Se está escuchando Algo de tu música ¿No? Si hay algo Ya dejé la semilla sembrada Y ya está todo el mundo Escuchando Galapín De clase ¿Cómo empezaste? Empecé en el 2007 Llegué a España Y dije Aquí me voy a poner Yo a dedicarme A lo que realmente me gusta Que es la música Y arranqué Y hasta hoy Me ha parado ¿Qué tipo de música Es la que vamos a dedicar? Yo hago reggaetón Pero lo mezclo con salsa Con bachata Con cumbia Lo mezclo con diferentes estilos Así latinos También he hecho algo así Mezclado con flamenquito Aunque no sea mi fuerte Pero lo he mezclado Y la gente me ha dicho Que le ha gustado Yo me atrevo con todo No tengo miedo Con todo ¿Y bueno Que podemos escuchar tu música? Porque nos encantaría De que ya tienes muchos seguidores Pero que hayamos Saludado Pues en Instagram Me pueden encontrar Como clase oficial En YouTube Como clase a Music En TikTok Como clase oficial también Y bueno Me pueden seguir En todas las plataformas digitales Como es en iTunes Spotify Etcétera ¿Estás cumpliendo algún tema Ahora nuevo? Sí Ahora mismo tengo un tema En promoción Que va a salir ya mismo Que se llama Les duele ¿Por qué? No lo sé Es un tema Para bailar Un tema bailongo Vamos a tener a Lady De Bella Santa Está conmigo en ese videoclip Es un videoclip Que lo hice así rodeado De amistades Y nada Con mucha buena vibra Una fiesta así Entre amistades Entre amigos Más que nada Un estribillo A ellos le duele Le duele Que tú me gustas Le duele Que yo te gusto Y la dejaba ahí Bueno, hablamos con una gran artista Y a Romy También Está aquí en esta inauguración Apoyando aquí La Mujeres Herrera Ella también lo es Tiene toda la pinta Romy Bueno, qué bien que hayas estado aquí Te hayan podido saludar Y bueno ¿Cómo va tu carrera musical? Bueno, pues la verdad Que muy bien Ahora mismo estoy haciendo tele y radio Estoy Me están llamando de muchos sitios y demás Mi tema se llama Empoderate De hecho Se puede ver en todas las plataformas Están todas las plataformas digitales Y también en Youtube Y bueno La verdad es que Hoy no podía faltar aquí Porque La dueña de Bella Santa Es mi amiga Mi gran amiga Lady Y aparte estoy colaborando Que también colaboro con ella Y me encanta O sea De hecho ¿Va a vestir de Santa? Todo lo que llevo es de Bella Santa Y utilizo también Pues la ropa de la marca de ella La utilizo también Para temas de mis shows Y todo eso O sea Que aparte de todo Soy clienta Amiga Y lo que haga falta Estamos ya casi Casi ya entrando Ya en la temporada Por una vez que ve En la Semana Santa ¿Qué tal tus proyectos? Uf Pues la verdad Tengo bastantes cosas Porque no solamente tengo eso Sino también tengo eventos Inauguraciones Y cosillas Ahí aparte Bueno ahora también voy La semana que viene Voy al casting de Factor X Y bueno A ver si hay suerte Y salgo también En las teles nacionales Y al final También despega un poco Mucho más mi carrera ¿No? Sí Este será uno de ellos Y bueno Y aparte pues los otros dos Que entran dentro del listado Que ellos te ponen En español y en inglés Que puedes llevar ¿Cómo son los estribillos? ¿Cómo es el estribillo? ¿Así como suena? ¿Cómo son los estribillos? Bueno el estribillo de mi tema es Debo amarme toda Y querer a quien me valora No voy a juzgar Ni voy a cambiar Bonita tiene Preciosa voz Felicidades Y que bueno Que tus temas sigan triunfando Por el mundo entero Muchas gracias Muchas gracias Bueno Palabras Dice mi hijo Que digo unas palabras Voy a decir unas palabras Eh Nada Este es el proyecto Que siempre he soñado Voy a llorar Ay guapa Gracias a ustedes A toda mi familia A mi Vero A mi Marta Que siempre han estado Apoyándome A todas ustedes también De verdad Este A mi Romi Pero hay que Eh Todas Todas son Esta Bella Santas Bella Santas Es vuestro Esta es su casa Para siempre Espero que la disfrutemos Todas juntas Gracias a mi hijo también Por ese apoyo Y por ese amor Aunque siempre es muy cluñón Pero bueno Te amo Te amo Gracias a mi A mi Altana También Mi bella modelo Que siempre ha estado ahí Y bueno Bienvenidos A celebrar Ahora tienes que guardar Un cachito Sí Hay que guardar Un cachito de clinta Y un cachito Ahí Y tú Y yo Bien Ahí está Bien Bien Mucha felicidad Tienes que cantar Bravo Mi chico Bravo Y Manu Y Y Ella Ella Ven aquí Y Voy a ayudar A tu amiga De su Encontradora Bueno Y a todos Están allá Por allá Y en Colombia Y a mis diseñadoras Que también Son parte De esto A la seguidora A mis seguidoras A mis amigas Tientas Y a mis amigos También A mi gran amigo También Willen Que ha estado ahí También apoyándome Ay guapa No No Pero ¿Ven? 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 ¡Ven! 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 Dejo a la vez por allí Dale el drinky Dale el drinky Dale tú que salga eso Para arriba Apunta con cuidado Apunta con cuidado Que puede pasarme vídeo Porfa No, no, no ¡Oh, no! 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 ¡Pon la foto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, tienes que mojarlo así! ¡Sí, jajajaja! ¡Muchas gracias! ¡Madre mía! ¡La espuma! ¡Venga, su venido! En un momento se varía rudísima No era... Siento para las fotos, nena Siento que me ponen Me da las fotos ¡Venga, la espuma! ¡Hoy no se ganan! ¡Venga, Luis! ¡Muchas gracias! ¡Venga, Luis! ¡Venga, pues mi hijo! ¡Venga, pues mi hijo! ¡El clase A no puede pasar! no la se ve 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 venga hermano a Tanía Torante le digo cabrera eres clase de aire pero la se ve no la se ve Kelly Kelly Ay no se iba por la me voy a ver el flor ay me voy a ver Okay vamos a la bajada vamos con la botella con la botella con la botella borrachita vamos que viernes venga toma uno con Kelly todo el día ¡Muchas gracias! ¡Por mis mujeres!